10 menos 10 pasaditas lo recibimos al señor Jonathan Viale, todo su equipo, un Jonathan Viale ataviado con una remera negra, muy elegante No, es azul, disculpame Por favor Y el señor, lo vemos al señor Lucas Morando con una camisa Leñadora 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 Le tuvo una camisa porque el aire acondicionado me está perforando Y el doctor Nelson Castro, impecable Gracias querido, bella mañana Impecable Buen día Nelson Qué feo que está, igual vos le pones onda Pero está medio grino Está brumoso, está pringoso La humedad, mejor de la humedad Como que está pegajoso Casi 100%, casi Pero peor es el desierto Ahí la piel, nosotros que tenemos piel europea Claro, claro Mejor la humedad Hay euforia en Casa Rosada con este tuit de Elon Musk Impresionante Recomendé invertir en la Argentina Dice el uno Sí, se me llamó la tuita ¿Y cuándo va a llegar eso? Bueno, hay que levantar el cepo Muy bien querido Total y absolutamente Porque ayer, yo comentaba, ayer justamente pusieron un impuesto al giro de dividendos El impuesto al país Claro Más el impuesto a la ganancia Claro Sí, por eso No es muy libertario Estos chicos no son libertarios O sea, está buenísimo que Elon diga eso Pero puede hasta que son Son libertarios Pero saben sumar y restar Son libertarios con la de ellos Con la nuestra no Hasta que ves la recaudación Mira el doctor Esto sirve para pagar estos gastos Te enamorás de la recaudeta Y el cepo Cepo y soja El cepo y la soja El dólar tranquilito Claro Al final hubiera ganado yo Ah, vale No te agradezco Hoy además de anunciar un acuerdo con Elon Musk Anunciaba que Daniel Vila se hacía cargo de la AFA Bueno, sí Eso sí Te quedaste con la gana de eso, ¿no? Bueno, lo vi al presidente muy, muy, muy interesado en las reuniones con el señor Gianni Infantino Ah, sí, sí, estuvo con el presidente Era muy metido el presidente con ese tema Me parece que había más fotos con Infantino que con los capos Estaban arreglando el mundial 20-30 Creo que se van a jugar algunos partidos acá ¿Ven ahí? Cierto, claro Estás pensando a largo plazo porque 20-30 acá es Y bueno Sí, en cualquier momento En cualquier momento el que se compra la remera violeta de la libertad avanza es el chiquitapo Sí, bueno Y como siempre, claro Y rápidamente Me dicen que tenemos comunicación directa con Estados Unidos ¿En serio? Mira vos Sí ¿Y USA? Sí, sí ¿Con la costa de esto o costa de esta? Sí, claro ¿Directamente a Beverly Hills? Sí, música especial Sí, sí Strauss es el de Strauss Parece que nos va a atender él No me digas En persona Es la nota que todo el mundo quiere Pero... ¿Elon? Con Strauss de fondo Bueno, bueno, paciencia, paciencia ¿Elon? ¿Es el Elon Musk argentino? Vamos a escucharle la voz A ver La nota es él La nota que todo el mundo quiere Y sí, todos queremos hablar con el hombre Es, viste El empresario más rico del mundo El empresario más poderoso del mundo No hay problema ¿Qué es eso? Me vuelvo loco si está Elon del otro lado Me pongo a llorar Está Elon Está Elon ¿Cómo lo salió? Hello Claro Hi Good morning, motherfuckers Ah, mirá cómo arrancó La persistencia es muy importante No debes rendirte a menos que estés obligado a rendirte Ah, muy bien Un discurso vocacional ¿Estamos hablando con el mismo Elon Musk? Yes, motherfucker Ah, bueno Es un poco... Es un poco agresivo Vamos agresivo Vamos a aflojar con los insultos ¿Quién es el rey del mundo? Bájate el pone Mirá que si no sigo con flow, eh Sigo, sigo Sí, cuidado, Elon Sí Sí Mirá que... Comprar matito en vez del Tesla, eh Con la fibra óptica La motivation para crear todas mis empresas ha sido pensar e involucrarme en algo que podría tener un impacto significativo en el mundo Ah, es un robot, ¿verdad? Y lo logré ¿Qué le pasa? El robot, écheme El verso, el verso déjelo para la mina ¿Qué son esas? Están todas Internet están todas ¿Qué es eso? Mi utilidad por la venta de Paypal fueron 150 millones de dólares Y 100 millones de dólares en Space X 40.000 en Tesla y 10.000 en Solar City Tuve que pedir dinero prestado para pagar mi renta Acá por 10 palos le dejamos casi... Dejamos la radio Se queda con teléfono En Rivadavia con todo Se puede quedar con todo Está todo en Metadelón Está todo en Metadelón Acá con 10 palos Compró Ripadavia Ahí está, ¿cómo sería su programación en Rivadavia si la compra? Hay que poner mucho más ahí Programen, programen Desde las 6 en adelante Nos quiere limpiarnos limpio El pase le gusta ¿Le gusta el Longobardi? ¿Le gusta el Longobardi? Karina Milley Karina Milley para bancar la primera mañana Promácido La hora de Karina sería Segunda mañana Kavak 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 Bueno, puede ser Horacio Fachero Sabes cómo me gustaría tener la facha de Kavak Mediodía Trebuc Trebuc Pelado ¿Lo conoces, Trebuc? Mirá Mirá, qué bárbaro Va a ser muy duro Vi un par de reels Al gordo Dan no lo mete A todos esos A la tarde Pablo Rossi Pablo Rossi Pero es la programación La nación, boludo La nación más, boludo Ya estuvo Estuvo la primera mañana, Paulito Pero vi un poco más María Laura, ¿quién era va? Ah, María Laura, claro Quiz, María Laura No, bueno Ah, no Agresivo ¿Quién más? ¿Quién más? ¿A la tarde? ¿La vuelta? La vuelta, el presto ¿Quién es el presto? ¿Cómo quién es el presto? ¿El Influenza? ¿El Influenza? Ah, ¿viste? Ah, lo sé Ah, me refiero, sí Bueno, pero no sabía que hacían aire No sabía que era ¿Y a la noche? Tipo nueve, así Para más tranquilo Romo No Traductor El traductor Es un fenómeno El traductor Metió un tutero al final Sí, el traductor es lo más Es lo más O sea, no hay periodistas muy convencional Bueno, sí, el pelado trabuque es convencional Claro Un mundo sin periodistas Mundo feliz Bueno, puede ser Le puedo presentar a un periodista Que lo quiere saludar Elon Es el periodista líder De pantalla líder C5N Creo que sale a las 20 Todas las noches Absolutamente Aquí en la Argentina Le dicen gato El gato Kat, Kat Silvé Kat Silvé Exactamente Gustavo, ¿lo querés saludar? Hola ¿Qué tal? Muy buenos días Señores los más Señor, me gusta Le hablo así en castellano Porque yo no acepto Un gobierno colonial Bueno No acepto que nos colonice Bienvenido a la Argentina Bueno, no es una manera muy amigable Tiene que aclarar Tiene que aclarar Elon A qué viene a la Argentina No creo que Claro Esperemos que compre C5N No ¿Por qué? Bienvenido Ah, leíble Sí, sí, sí Perfecto No hay ningún problema Quiero un café Bueno, está bien Se ocupa de todo Me pongo a disposición Lo que usted quiera Señor y los más No hace falta que sea tan Bueno Lame botas Queremos recibirlo Con todos los honores Y por favor Que pague los impuestos Correspondentes Que no le hagan Exenciones impositivas Como a Marco Galperín Por favor Queremos que se instale Con todo acá ¿Usted que usa modo O mercado pago? No, mercado pago Ah, sí ¿Cómo? Yo pensé que estaba La banda de modo Escañá y listo Qué gano Qué chivo Pero escúchame Orgánico Salió orgánico Se modernizó Se modernizó el gato Escañá y listo Oh, me pasa el alia Ya está ¿Qué es eso de bajar una app? ¿Qué es eso de manejar efectivo? Se durmieron los bancos Se durmieron los bancos Willy tiene razón ¿Y ahora quién es la suya? Se hubieran modernizado Por favor Por favor Me invitamos los max Ahora a conocer Puente Saavedra Sí Mire lo que es Ah, sabe cómo va a querer invertirse No sé si le va a gustar Está todo Está la gente de Beliboni Bueno Es un quilombo Puente Saavedra Véngase a la Argentina Todo Neuralinca Estamos esperando Puede comprar el Inca también El Inca Atención Si sale la ley de base Puede comprar Canal 7 Radio Nacional No, bueno Está todo en la venta Mira Gato Que hay algunas cosas Que no se las llevan ni regaladas Claro Claro Ahí se ha dado La rojo Willy y vos me tenés que ayudar A hacerle el verso Sí, sí Claro Imaginá Es así Tenemos que aprovechar Y bolsillearlo ¿Cómo sería el portfolio De empresas que usted le ofrece? El propio presidente lo dijo Bueno, por eso ¿Por dónde arranca? De empresas ¿Qué tal, Elon? Ah, a ver Bienvenido Estas son las empresas Trene Argentino Grupo Indal Ah, todas las empresas Grupo Clarín también No 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 está en venta No está en venta Grupo Alfa También el grupo Alfa El Alfa de Gran Hermano También Todo Furia Furia Todo Sí, sí Bueno, ya que estamos Aprovechemos y vendamos todo Que se lo lleva Beliboni, ¿no? Digo Bueno, pero ¿Dónde está Beliboni? Ahí, ahí Está por cortar la quinta Un periodista tan anticolonial Y todo eso Estoy maravillado Por la velocidad de Starlink Sinceramente Se nos cuenta todo Ah, porque afuera Como diría Cristina Sinceramente Compite con Clarín Claro, claro, claro Quiero que venga la República Argentina Por favor Elon, querido Starlink es lo mejor Ah, mirá vos Es mucho mejor que Flow Lo que es el odio a Clarín Sí, claro Se vio de baja Se vio de baja Fivertel Absolutamente accesible ¿Y cómo instaló la antena? Porque no lo veo viviendo En zona rural a usted, ¿no? Como que sigan aumentando Como que sigan aumentando Las tarifas de las telcos Para quedar baratito ¿Usted no está en un piso de libertad? Sí, lo veo más ahí ¿Cómo hizo para acceder? El balcón la puso Mirándolo Estaba la antena de la TDA Ah Ah ¿Qué antena de la TDA va a tener? Maravilloso ¿No paga el pack de fútbol? No, no, no Maravilloso Ya con solamente tener internet Ya con eso Ya estamos Ah, perfecto Mirá, ahí está conectando Ah, usted tiene modem 56, ¿no? Claro, claro Ah, perfecto Entra a los BBS todavía O sea, qué velocidad Ahí está conectando Mamá, me quiero conectar Cortá, ¿te acordás? Extraordinario Qué épocas hermosas Estoy hablando ¿Vos tenías ICQ, Víctor Hugo? El ICQ Sí Si abrimos chat Te habrás tiroteado por ICQ Modem visible, ¿no? Si te habrás puesto un modem visible Te ponías un Un nick Uruguayo Un nick nick Uruguayo caliente Mirá 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 Porongo No, no, no En el About, ¿qué ponías? ¿Viste? El About era la descripción Que tenías que poner ¿Qué ponías? Mirá, qué tecnológico Sensible Qué joven Amable ¿Vos sabés, Willy? ¿Qué joven lo viviste? ¿No te viste ICQ? No sé de lo que están hablando No sé de lo que están hablando Pero los primeros sistemas para chatear por internet Mirá, ¿no? Mirá, ¿no? No, no Hiciste un parsal Como eso Poneme el ruidito de ICQ Jamás en la vida hice nada de todo Poneme el ruidito Pero antes de Whatsapp ¿Qué usabas en la compu? Para chatear No, el SMS, papi Es bueno Se usaba el SMS No, antes, antes Antes el SMS En los 90 El chat No, en los 90 No, en los 90 Muchachos En los 90 Se hablaba por teléfono Se hablaba por teléfono Lo tengo la menor Sí, 2000, 2000 Pero en ese mes Andá probando el aire ¿Vos? No sabés el universo Ese Ese, escuchá, escuchá Poner Este, ¿no te acuerdas? No, no, jamás escuché eso Sí escuché lo anterior Pero esto no Mirk, ¿nunca usaste? Extraordinario Mirk era de gatero Yo, de todas maneras Soy una persona Digamos Soy una persona Un poco atrasada En ese terreno Mirk era Tipo Pero vos laburás En el ámbito ¿No tenían un ICQ Para hablar entre ustedes? No, no, no Te digo más Yo creo que No tenían computador Yo no sé manejar Excel Para que te desuncie No importa Bueno, bueno Yo soy una persona ¿Pero para MSN? ¿MSN Messenger? El Messenger, sí Pero no usaba El de la computadora Ahí está, bueno El ICQ era como un Messenger De otra empresa ¿Vos usaste? Nunca le digo No, no lo usaba No, pero unos amigos Sí lo usaban No sabía que somos De hablar poco nosotros Sí el Messenger Te ponías el güey El güey es que estabas ocupado Sí El güey era Se habremos tiroteado ¿No? Son chicos mularos Son chicos mularos Se conectó Y los nervios Se agarró a los 15 años Usted Axel Cuando yo entré a las redacciones No había ni fax No, ya sé A ver si me entiendes No había fax Totalmente analógico Claro Usted es de nuestra generación Gobernador Usted se acuerda Cuando llegó el fax El hotmail también Hotmail Que podías escribir Podías escribir las notas Y mandarlas Y en el otro lado Aparecía una hojita Con lo tuyo No lo podían creer ¿Te acordás lo que tardaba En cargar una foto? Era tac, tac, tac No cargamos la foto Con chorro de tinta La impresora Axel Sí, íbamos en la facultad de economía Íbamos a hacer las fotocopias Ahí a la vuelta Por favor Usted sigue usando fax Ahí hacíamos los afiches de TNT Exacto De tonto pero no tanto Ahí está Este es el río de la impresora Amatriz Sí, esa es la impresora La impresora vieja La que tengo en casa Espectacular Yo la tengo también Con la cintista Con la cintista Tenías que enganchar Los circulitos ¿Entendés? En el cosito Bueno, a ver Qué mal quedó Yo cubrí Yo cubrí la ronda Uruguay del GAT En Punta del Este Por Telex Y hacíamos Era previo al fax el Telex Y hacíamos Y hacíamos la cola En la telefónica En Punta del Este Ahí enfrente de la plaza ¿Qué es el Telex? Todos los periodistas extranjeros Estábamos dos horas Para hacer la cola Y después cazaron un búfalo Y lo comieron ahí En una sobata Más o menos Por favor Prendía fuego En la cintista Papi 1989 1989 1989 Ronda Uruguay del GAT Usted sabe esto Sí, me acuerdo de todo ¿Usted vio la invención del fuego? Primero era Con palomas mensajeras Claro La de bronce No, qué apogeo Como la operadora Mirta Operadora Por favor Me comunica con Ah, sí Ah, vos llamabas a la operadora Cuánta demora Cuánta demora hay ¿Cómo cuánta demora? Yo quiero hablar con Lucas Morán ¿Me comunica con Lucas Morán? No, primero tenías que preguntar Cuánta demora hay Para hablar a tal lugar Sí, sí, sí Increíble Bueno, no entiendo Y nadie podía usar el teléfono en la casa No, claro Porque te llamaba la operadora Para comunicarte con Estados Unidos O como lo que fuera Muy bueno Si acepta recibir la llamada Marque 3 Ahí está Esto destruye Esto no existía ¿Cómo se acepta recibir la llamada revertida? La llamada revertida Costo revertido Eso vino después Cobro revertido Ustedes no tienen idea Lo que fue la sensación Del discado directo internacional El DDI Claro Poder estar en un teléfono Y llamar a otro Eso no existía No existía, claro Ustedes de la época del disco Yo soy de la época de las divas Del teléfono blanco Claro Exactamente Las películas donde había glamour Los locos de la azotea Mi abuela tenía este Después vino el peronismo Escuchá El discar El disquito El disquito que hacía ¿Vos llegaste a usar eso o no? Mi abuela lo tenía ¿Vos no usaste ningún disco? Y alguna vez lo usé Pero no Era como medio Por eso se decía Hay que discar Hay que discar Claro, claro Claro, claro Yo cuando era chico Ya estaba desapareciendo eso La voz por ahí no lo agarraste Ese teléfono me suena también Ahí está Sí Tenía una campanita interna No tengo teléfono Pero me llamás al de una vecina Claro Esa era otra Llamabas a una vecina Chirni, mierda, no No Elon Elon No, no Estábamos jodiendo Elon Era joda, era joda Oh, no, no Venite a la Argentina Que acá Please, come here Ya estamos Pero no sabés Tiene más sensibilidad Que el presidente Lo estuve viendo la nota Con la BBC No sabe cuánto sale El litro de litro de litro Terrible Terrible ¿Vas a acordar Cuando Macri dijo Que no sabía cuánto Era una jubilación En mi mesa Pasa que él no se ocupa De la micro Pero te tienen que dar 15 precios a la economía Para tirar Ahora cuando lo entrevistan Afuera Es como que ahí Lo ponen un poco más nervioso No, le preguntan Cosa que hay que preguntarle ¿Qué cosa, no? Acá están todos Yo quiero que nos cuiden Que nos cuiden ¿Usted Mirta? ¿Usted Mirta también? Era tan, tan, tan Intensa Yo la vi cuando dije Son raros Una pareja Que no iba a andar Sí, son raros Bueno, de hecho Se terminó Se terminó ¿Cómo la vi? ¿Se sabe quién era más incisivo? Quiere hablar el productor ¿Qué pasa? Ha llegado el señor Contovic Al tema es así No tengo aurícula Pero bueno, no importa ¿Qué pasa? ¿Ustedes fueron alguna vez Hablando de comunicaciones? A Colmi ¿Qué es eso? No, yo no Colmi Es un curro eso ¿Qué es Colmi? ¿Ibas a un boliche? En vez de ir a un boliche Estaba colmeño No, en vez de ir a un bar Eso es Colmi Era un bar boliche Era una vuelta del diario Era un bar boliche Hipopótamos En Belgrano La gente va a llamar Colmi Ah, medio gatero Claro, no, no Que en tu mesa Vos ibas con tus amigos En la mesa había un teléfono Sí Ah, sí Había uno en radio Ahí en En Floresta Ah, mirá En calle Rivadavia Esa es muy buena idea Muy buena idea Estabas a medio metro de una mesa Con señoritas Pero hablabas por teléfono ¿Te puedo decir algo? La chamuchaba Esa es muy buena idea Se puede acreditar Eso se hacía en Dallas En Dallas Sí, claro El llamadito Este tiene más noche que la luna Escuchame Esto no lo sabía No la sabía yo esa No la escuché Y no pagabas la llamada Colmi Nunca la escuché O sea, voy a mí Me parece No, me parece que los tiempos de hoy Fontovic Eso andar llamando por teléfono Van para adelante Va una chica y te dice Che, está re bueno, vamos Y digo Colmi No, no, Quique No, Quique La seducción Me necesito acordar Mi hijo, 15 años Va a cumplir Va a los boliches ¿Cómo es ahora? A los boliches, no A la matineva Escucha, me dice Tiene su pinta, ¿no? Me dice ¿Y qué pasó? Y me besé Con una, con otra Debe estar muy contento Que cuentes esto Me besé Y a mis amigos Les conseguí besos Porque ellos están muy tímidos ¿Qué capo tú? Solidario y todo Bueno, producción Es un campeón Produce, produce Mirá cómo produce Solidario Eso es Omar Hijo de Tigre Hijo de Tigre ¿Cómo se llama? En Santa Fe Donde era Metrópolis Ah Metrópolis No, en Santa Fe no era Guarda que es Santa Fe Guarda que es Metrópolis y vos de Cruz Pacífico ¿De que la rurada? Sí, sí ¿Cuál era? Mi sobrina fue el fin de semana Y es una matinée Guarda que es Santa Fe Es muy larga No, no Metrópolis es Juan B. Justo Metrópolis en Juan B. Justo No, un antes Oro Oro o Darragueira Darragueira y Santa Fe Bueno, tiene otro nombre Tiene otro nombre No me acuerdo el nombre No es más Metrópolis Te la venden antes Te tenés que pagar como 7 lucas ¿Qué pasa en el mes anterior? Salado Que alguien nos diga Cómo se llama esa matinée Por Dios A ver si se están escribiendo Sobre la calle Migueletes Estaba No, no, es Santa Fe Un lugar que estaba Grub No, no es Grub No es Grub Santa Fe, chicos Santa Fe Por eso No, no Grub está en Juan B. Justo Estaba Tiene otro nombre Es una matinée Maumau Ya sé No, ¿cómo Maumau? Estaba en Arroyo Bueno, no sé Ya la vamos a sacar Ahora vamos a Santa Fe, querido Alguien a gente joven Gente joven A un niño de 15 años Pero, ¿cómo está vos? Pink Jean Pink Jean ahí Los leones en la puerta Yo iba a Kikes No sé Yo también iba a Kikes No es Kika, ¿no? No es Kika No, no, no Pero Kike Ese era un teatro Santa Fe Es Grub Había número vivo No, ahí había número vivo Tiene otro nombre Abadía Abadía No, no es Abadía Me parece que es Abadía No, Abadía no Santa Fe 4389 Abadía es La matinée de América Fíjate en el Google Maps Lucas, esa ibas vos No Alta tetera, ¿no? Había ahí AOL puede ser, ¿no? Es Grub, chicos Ya está No sé Sí, es Grub Se llama Grub Me parece que no, ¿eh? Se llama Grub Lo estoy viendo Por ahí estamos saliendo El baresito No, es enfrente del Zologe Sí, es Grub, chicos A ver Puedo ser Todos buscando Pero Grub es el boliche Y sí, ¿qué estamos hablando? Pero la matinée tiene otro nombre Ah, la matinée no sé Le voy a preguntar a mi hermana Mirto, usted no sabe, ¿no? No, matinée No, hay que preguntarle a Juanita Juanita No, ahora está ¿Volvieron los lentos? Ámbar, pregúntele a su bisnieta Capaz Tendrían que volver los lentos Sí, estaba bueno Sí, claro, por supuesto Tendrían que volver Bueno, hay que saludar a Carlos Uy, están llegando los muchachos Re violentos Los piqueteros Marchando la Quinta Oliva Por el Metrobús Perfecto Están re violentos No hay protocolo antipiquete No te olvides que lo tienen de cómplice Al gobernador de la Provincia de Buenos Aires Que permite abuso contra los vecinos Pero hay un señor con una gorrita Que está re sacado Está como muy enojado Mirá Hay uno con un megáfono Y uno con una riñonera Como usan los pibes hoy Hay uno de pelo largo también Están re violentos, ¿eh? No son más de 50 personas No, pero me llama la exaltación Las caras de... El modo, claro Naturalmente De violenta Bueno, saludamos a Carlos ¿Te parece, Carlos? ¿Cómo te va? Buen día Buen día ¿Qué tal? Buen día ¿Cómo va? Muy bien ¿Todo bien? Usted tenía ese cup Qué buen programa hicieron ayer Tu gente Qué bien, Pancho Oliver El equipo El Skype ¿Cómo te cuidan la espalda, Carlitos? Ayer no estuviste, Carlos ¿Dónde fue, Carlitos? Te cuidan la espalda como nadie Me hice la rata Me hiciste la rata Está bien Qué tanta explicación Alguna vez puede pasar Sí Estaba para quedarse en la camuche Sí, estaba Pero estaba ¿Está de viaje o está medio dormilón? Estoy en el Ether En el Ether Estoy flotando Está bien Mejor no digo ¿Dónde estoy? ¿Por qué? No, no digas Por las dudas Acá no hay ningún secreto Igual Pancho lo reemplaza muy bien Una gran labor Pancho es Extraordinario Es lo más pancho Pancho parece una creación De la inteligencia artificial Pancho GPT Es perfecto Sí, es perfecto Es así Qué facha que tiene además Es todo Un gran beso para Elizabeth Dice Buenos días ¿Cómo están hoy con el pase? ¿Cómo estamos? Dice Muy bolichero Espero que bien Los estamos escuchando Desde Florianópolis Tomando unos amargos Ay, qué lindo Los queremos Lindo Hugo Coleman dice Hoy es mi cumpleaños 60 Desearía que Johnny me mande saludos ¿Está bien? Desearía que Johnny me mande saludos Un saludo Hugo Coleman desde Boca Ratón Un gran abrazo para Hugo Coleman desde Boca Ratón Un beso a Carla También a Carlos Gallardo Un tocayo Otro abrazo para Edgar Gracias también a Eduardo Saraki Dice Carlos va Un chiste inocuo Dice Un hombre y una mujer están haciendo el amor En cierto momento Ella le pregunta ansiosamente En tu opinión En esta ¿Es esta una relación riesgosa? Bueno, en realidad Si se encienden las luces del cine Ahora estamos arruinados No Tranquilo Dos amigos conversando En Brasil solo hay prostitutas y futbolistas Bueno Le recuerdo que mi esposa es brasileña Ah, ¿y en qué equipo juega? ừajerajerajerajerajerajerajerajesta